All right, everyone. I'm back. I have on the board a few examples of sentences. There are two pieces of information about someone or something. I'd like you to transform these sentences into a defining relative clause. Ya no van a ser dos porciones pegadas. Va a ser una sola. Que le voy a agregar un relative clause. Esto es para personas y esto es para objects or animals, right? So, las quiero combinar, pero que no dejen de perder sentido lo que les decía. Para que no fuera tan repetitivo el pronoun. Ah, I love me before you. It's a movie. It was made in Britain. Cualquier cosa, ¿no? Entonces, nada más voy a poner de aquí. Voy a hablar aquí de la película. Por lo tanto, mi subject, my main object, tiene que estar al principio de la sentencia. Por ejemplo, a movie. Ahora sí sigue, chicos. Como ya pusimos el noun aquí, o el subject, o el object también. Ahora sí sigue el relative pronoun. ¿Cuál es? Como es una película, se me diga que tengas. Puedo usar which o puedo usar that. Either one is fine. Cualquiera de los dos es válido. Nada más formalito e informalito. No pasa nada. Como estamos en confianza, le voy a poner that. A movie that I love is... Aquí la misma oración me obliga que si le pongo el to be. ¿Verdad? Si se fijan. Una película cual, la que me encanta, es... Y yo nada más pongo el title of the movie. Me before you. Me before, lo voy a abreviar. Así se abrevia informalmente. Me before you. ¿Verdad? Punto. Así se abrevia. ¿Dónde está mi relative pronoun? Aquí está. ¿De qué voy a hablar? De la película. Ya no es necesario ponerle ni comas ni puntos. Es una oración completa. A ver, hagan la que sigue ustedes, solitos. Dos piezas de información. A norteño van. ¿De qué voy a hablar? Pues de un norteño van. Facilito, ¿verdad? Exactamente. Empiezo. A... Norteño van. Sigue mi relative pronoun. Como estoy hablando de una... De un grupo en sí. De un grupo. Voy a ponerle este también. Porque es un grupo. Es un grupo de personas. Pero aquí estoy refiriéndome al grupo. Y el grupo, pues, es un objeto, ¿no? A norteño van. Ahora voy a poner uno formalito. Which. I. ¿Qué le puse? Like. Que me gusta. I like. A lo mejor ustedes no, pero yo creo que sí, ¿verdad? A norteño van, which I like. Y le voy a poner is. ¿Por qué is? Porque estoy hablando de una sola banda. Tercera persona, una cosa. Is. De invasores. Fácil. De. Los nombres no los puedo cambiar porque son nombres propios, ¿verdad? Le voy a poner the invaders of New Lion, pero no. Ellos saben que es de los invasores. La última, chicos, chicas. Esta está en pasado. I read. Lo hace abajo. Y lo dice. It's a Mexican Revolution book. Facilito. Esto, pues, ya lo puedo omitir si quiero, ¿verdad? Fácil. Puedo poner. ¿De qué voy a hablar? Del libro. Nomás les estoy ayudando a. A más o menos que. Tengo que hablar de lo que viene siendo mi noun. Mi sujeto. Mi objeto principal. A book. Fácil. Sigue su relative pronoun. Porque voy a hablar del libro. A book. Which o that. Cualquier cosa. Which I read is. Le pongo the book style of los de abajo. Los de abajo. Hasta ahí está perfecta. ¿Por qué no es necesario ponerle a book about the Mexican Revolution? También se puede ponerlo. Pero aquí nada más estoy sincronizando un poquito, ¿no? Con eso, chicos. Acuérdense que lo importante es mencionar aquí qué voy a hablar. ¿De quién voy a hablar? Aquí está lo volvido. Sigue de un relative pronoun. Si es persona, uso este o este. Si es objeto, uso este o este. Cualquiera. Pulsar that, that, that en todas. Lo de acá es información que se la voy a pegar, pero que tenga sentido. Ahora sí queda. A book which I read is los de abajo. A norteño band which I like is the invasorios. A movie that I love is me before you. ¿Verdad? Chicos, les encargo five sentences. Ya no las pongan así, ya no. Pónganmelas ya transformadas. Transformadas. Nada más las cinco oraciones como las azulitas. Estas. I'd like you to do five. Pero quiero que las lean también. ¿Vale? Que las lean. En la página del libro donde están, donde dice Defining Relative Clausees. I don't remember the name of the page, but I think it's page 103 or 104. Vienen ahí unos ejemplos. Están un poquito confusing. Pero no se preocupen por eso. Quiero que me las hagan como están aquí. Y háblenme de cualquier verbo. Sí, cosas que aman, que les encantan. Cosas que odian también se puede. Cosas que admiran o personas. Cualquier. Esto aplica para todo. Comida, personas, cosas, objetos, animalitos. Cualquier cosa. Like de me gusta. Así como en los Facebook o en las redes sociales que le ponemos error. Y también pueden usar otros verbos. No pasa nada. No tienen que ser estos. Si no están estos, pongan otros. ¿Verdad? Lo que ustedes quieran. Busquen ejemplos de Defining Relative Clausees. Y van a quedar más o menos como están aquí. El pronombre es lo de menos. Si les ponen el Def a todos, vale. ¿Sale, chicos? Les encargo cinco escritas y leídas. ¿Vale? Thank you. Bye. Guys, please stay home. Be safe. Take care. Bye.